Bueno, os ha puesto el suerte para miércoles, que lo quiero yo, ¿no? Para cuando vaya al Senado Villa. Tiene poco recorrido. No te voy a decir que lo vais a preguntar, no vaya a ser que se lo apunte. No, no, no. Y a ver, le vamos a intentar, bueno, pues, como digo, preguntarle si una persona que se presenta una responsabilidad como la que se presenta él, que es a la presidencia de una comunidad autónoma tan importante como la de Cataluña, lo puede hacer sin haber asumido ninguna responsabilidad política porque sus decisiones, eso que dice que salva vidas, que sus decisiones salvaron vidas, es que, o pongo el ejemplo del médico, es decir, si un médico entra en un quirófano, habiendo bebido, por ejemplo, y comete una negligencia, las vidas que ha salvado no compensan las vidas que su negligencia se llevó. Y, por tanto, esa es la situación que se le aplica al señor Villa. Es decir, no dudamos de que fue un momento difícil, esa no es la cuestión, la cuestión es qué responsabilidades se deducen de las negligencias que él cometió, ojo, o adrede, o mirando hacia otro lado, o por connivencia con una, o por obediencia con una trama que tiene que ver, con ojo, con el entorno político y personal. Yo creo que es más bien ese último caso, porque, claro, Salvador Illa llegó al gobierno de Pedro Sánchez como cuota catalana por el PSC. Él, de sanidad, sabía lo que yo de física cuántica, le tocó sanidad, porque más o menos era una materia que está transferida a las comunidades autónomas. Había que trabajar poco. Las comunidades autónomas eran las que gestionaban el sistema sanitario de cada una de ellas. Y, claro, a él llega y de repente le cae encima la pandemia, el quédate en casa, el encierro de todos los españoles, la contratación pública de tal... Tiene una culpa política evidente. Por supuesto, porque en ese momento se hace responsable de la gestión de un ministerio principal para solucionar o para dar respuesta a las necesidades de todas las comunidades autónomas, coordinando todas esas gestiones. Y, por lo tanto, él se entrega a las manos de una panda que ven oportunidad de negocio y, desde luego, la aprovechan. La aprovechan. Se había condo, se había... Un profesor... Ábalo, se ha... A ver, tenés...